Fútbol de la Liga Belvillense, fecha número 10 en cancha de Central en el estadio Hugo Curioni. Central derrotó 4 a 0 a Huracán de Morrison. Un resultado que si uno lo ve puesto da la sensación de que fue todo de Central. Y en cierta parte esto ocurrió, fundamentalmente en la segunda parte. En la primera el partido fue un poco más trabado, Huracán fue un equipo bastante ordenado que más allá de estar en desventaja de los 10 minutos del partido con un golazo realmente espectacular de Laureano Monastero, lo intentó mantener el orden y le creó alguna que otra chance al arquero Baigorria. Sobre el cierre del primer tiempo, otra muy buena jugada de Central derivó en el segundo gol, en este caso de Brian Inga, y parecía que Central ya lo tenía cocinado. Pero en el segundo tiempo ahí sí fue todo de Central, el conjunto rojo siguió trabajando muy bien, fundamentalmente con la velocidad de sus delanteros, y por supuesto, además de la velocidad de sus delanteros, aprovechó Central todo lo que tiene que ver con las ventajas que le dio Huracán, que se quedó físicamente en la segunda parte. Vino el gol en contra de Serrano para poner el 3 a 0, y el definitivo 4 a 0, fue una excelente definición de Marfil ante la salida del arquero Bersellone. No dejó dudas el rojo, ganó 4 a 0, sigue estando en los puestos de vanguardia del fútbol de ascenso de la liga belvillense, y seguramente será protagonista de la fase decisiva por el ascenso. La mete larga Ariadudo, el balón que le va a caer a Compián y que va a pelearla con Tagliavini, ganó arriba de cabeza Ricardo, balón que va hasta la mitad de la cancha, pone Martín, pone también Calderón en el árbitro, y se sigan, le cae a Monastero, le pegó al arco, ¡qué golazo! ¡qué golazo! ¡qué golazo! ¡qué golazo! ¡qué golazo! ¡goooool! ¡golazo de central! ¡golazo de central! ¡laureano Monasterolo! El jugador Ibarra perdieron el balón que le cae ahora Palacio, Palacio para Monasterolo, Monasterolo jugó al medio, rebotó en Ariadudo, le cayó a Inga, el pelotazo de Inga, ¡goool! ¡goool! Golazo de central, golazo de central, golazo de Brian Inga, intentó jugar a la ofensiva, el rojo un rebote en la marca de Ariadudo, la pelota quedó Mancita bollando afuera del área, ahí venía Inga, había pensado en algo así, me parece que sí, porque como vino, resolvió, ya la va a jugar el arquero Mauricio Barcellone, cortito con el jugador número 2, ahí sale jugando el defensor del conjunto de Huracán de Morrison, que es Juan Azariadudo, cortito para Tulian, el balón le va a quedar a Marfil, Marfil al medio, para esto que está el tercero, esto que es por lo bajo, pegó en el pano, rebote, gol en contra, goool... gol... gol... de central de Belville, en definitiva en contra el número 3, el jugador Serrano, después de una jugada en la cual la recuperó Marfil, hizo una muy buena jugada, lo dejó libre, Stock enfrentó a Barceló, que lo tiró ahora, bueno, tiró lo largo para que corra Marfil, Marfil que viene para el tercero, para el quinto gol, el pelotazo de Marfil, que golazo, goool... gol... 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 de central Marfil, de contragolpe aprovechó Monastero, lo vio correr al número 11, lo asistió en forma perfecta y después Ignacio Marfil, definió Bárbaro en tras salir. Sí, muy contento por el gol, que tanto lo necesitaba, y así que, muy feliz por la victoria también. Creo que manejamos todo el partido y se vio reflejado acá en la cancha. Bueno, en la jugada del gol, ¿la pensaste? ¿Te salió? ¿Fue algo repentino? La verdad es que siempre el arquero juega siempre adelantado y lo tengo fichado de hace banda, así que lo vi, me tomé un segundo y lo vi adelantado y, bueno, el peé. Sí, el primer tiempo fue un poco más trabado, nosotros no nos encontramos en el medio y ellos por momentos, primeros 10, 15 minutos, tuvieron un poco malas pelotas. Y después apareció, bueno, el gol primero de Laureano y el tuyo para cerrar el primer tiempo. Claro, sí, y una pelota ahí que queda picando y la agarro justo. En el segundo tiempo manejamos un poco mal la pelota, no fuimos claros, igual tenemos que seguir entrenando para mejorar eso. Tiene un poder ofensivo interesante, central, ¿no? Sí, la verdad que sí, tiene 3 o 4 jugadores que de mitad cancha para adelante somos muy buenos, pero hay que seguir mejorando. ¿A ustedes les pesa en algo saber que son el club de la ciudad que por ahí tiene más chances? No, no, eso es lo que nos fortalece día a día para entrenar y mejorar, saber que somos los mejores. Me imagino, los goles siempre tienen destinatarios, ¿no? Sí, sí, este gol se lo digo a mi vieja, que siempre es la que está, la que siempre me apoya y a mi señor.